Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi gusto? Mi gente Jarmurdo Que guapetear el trigo más rápido que las mentiras de mi ex Toca, chaval, pelotilla Bueno chavales, en el día de hoy os traigo un pronunciado muy muy interesante Así que me te le mando a tu tía, me te le mando a tu abuela, me te le mando a tu vecina Y por supuesto a bienvenidos a mundodesconocido.es Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy contundente que os va a dejar la pelotilla encajada en el culo Y se trata de información muy muy buena, ¿vale? Así que prestar mucha atención a lo que os voy a comentar Porque ya hay fecha para un nuevo título que la verdad es que es muy muy esperado Jarmurdo de Rocket League No es Rocket League pero otro título que realmente le está esperando millones de personas Y os voy a comentar todo lo que necesitáis saber respecto a este título Tanto su fecha como también todas aquellas dudas que tenéis, ¿vale? Luego también por otro lado quiero comentaros algo que ha salido hace pues eso, a última hora En el cual las personas que tengáis Playstation Plus vais a recibir algún regalito Para lo que viene siendo el Call of Duty Warzone Que como bien ya sabéis también es totalmente gratis Y por lo tanto creo que esto es muy interesante pues para las personas que tengáis Playstation Plus Ya que digamos que ya que nos hacen pagar, aprovechar todo lo que sea aunque no lo utilicéis ¿Vale chavales? Así que dicho esto sin más dilatación en la pelotilla derecha, comenzamos Bueno chavales, que sepáis que Jenshin Impact ya ha confirmado su fecha de lanzamiento Para el que no sepa de que trata este título, para que os hagáis una idea así resumiendolo un poquito Es el Zelda de Playstation 4, ¿vale? Como lo estáis escuchando, Jarmurdo, a mi me encantan los juegos de Nintendo Tino nino nino Tino nino nino Tito ti, tatatito ti Tino nani nani Viva Jesucristo Bueno chavales, el título Free to Play de Mundo Abierto de Miojo Llegará a PC, a dispositivos móviles Y también a Playstation 4, ¿vale? Jenshin Impact se lanzará gratis bajo un modelo de negocio Free to Play en Playstation 4 El próximo 28 de septiembre Así que apuntarlo en vuestro calendario maya o en su defecto en el de Mia Khalifa El estudio chino Miojo, después de confirmar la fecha de disponibilidad del título en PC Y dispositivos móviles iOS y Android Declara ahora que el ambicioso título RPG de acción en Mundo Abierto Verá la luz en la plataforma doméstica de Sony Sin ningún tipo de retraso Es decir, fijo esto, contar con ello de que el día 28 vais a tenerlo Por otro lado vamos a comentar que es lo que vais a encontrar en el título Y las dudas que tienen respecto al tema, ¿vale? Con la campaña de reserva ya disponible con incentivos en forma de recompensas El título lleva ya varios millones de jugadores registrados Para comenzar a jugar desde el primer día, ¿vale? Estos extras, que son contenidos que podemos obtener igualmente jugando Están pensados para las etapas iniciales del juego Una especie de lote para novatos Es decir, aquellas personas que quieran coger Y que quieran, pues eso, que sean novato Y que quieran conseguir esto rápidamente Pues saldrá con un paquete, ¿vale? Que tiene un precio de 10,99 Pero que sepáis que todo esto se puede conseguir en el juego Y simplemente esto es como una especie de atajo ¿Vale, chavales? Bueno, que sepáis que a pensas de saber Si se llega finalmente a los 3 millones de registros Hay 2 millones y pico, ojito Está a la puerta de conseguirlo a fecha actual Estas son las recompensas que se van al usuario de Jenshin Impact Que se registren antes de la salida, ¿vale? Desde la página oficial de Jenshin Impact Pues si queréis coger y os queréis registrar Os van a dar también unos regalos Que esto es totalmente gratuito Estamos hablando de lo otro, de lo del paquete Y toda esta historia, es otra cosa distinta, ¿vale? Si se llega a 600.000 registros Tostada del pescador 5 mora por mil, ¿vale? Con un millón de registros Vais a tener un guisado de temporada Más 5 minerales de refinamiento fino por 10 Con un millón y medio de registros Tortilla de papas de Mondasatutu Más 5 de experiencia de aventurero por 10 Jarmudo, esto me compensa, esto me renta, ¿vale? Como dice ahora mismo la juventud ¡Vamos allá! ¡Yuhuu! Con 2 millones de registros Encuentro del destino por 2 Y con 3 millones de registros Encuentro del destino por 4, ¿vale? Jenshin Impact Esto ya sería un paquete de principiantes Por 10,99 euros Al margen de esta campaña de registros También existe el llamado Paquete esencial del principiante Por 10,99, ¿vale? Pero el juego es totalmente gratis Y simplemente esto es, pues eso Para los principiantes que quieran Coger y quieran saltarte, pues Este cacho, ¿no? De lo que viene siendo de principiantes y tal Este contenido que viene a ser Uno de los múltiples micropagos Que vendrá en Jenshin Impact Cuyo modelo de negocio Se basará en las compras in-game Incluye diferentes objetos esenciales Que os voy a comentar a continuación Dicho contenido estará disponible para su descarga El 28 de septiembre Pero ya se puede comprar Ninguno de los objetos es exclusivo de la compra Sino que se pueden conseguir jugando, ¿vale? Muy importante Entonces, con esto ¿Qué es lo que tendríais si queréis hacer este atajo Cuando salga el título Free to Play? Pues sería material avanzado de experiencia De personaje de héroe por 15 Material avanzado de experiencia de arma Que sería un mineral de refinamiento místico Un gachapón Encuentro del destino Una moneda Mora Por 150.000 Material normal de experiencia de personaje Que sería experiencia de aventurero por 80 Material normal de experiencia de arma Mineral de refinamiento fino Que sería por 20 Y comida, ¿vale? Que sería un pollo ahumado del norte Oh sí Oh my god Matusakes salteados Me parece esto un menú, ¿eh? A la carta Pollo asado con miel Y panqueques ¿Vale? Todo esto sería lo que tendríais Si queréis hacer pues esta especie de atajo Pues para un poquito más de experiencia Y todo eso, ¿vale? Pero que se puede conseguir Todo en el juego Este título es un RPG de acción, ¿vale? No es ningún Battle Royale Ni nada Y mucha gente Pues eso Lo compara totalmente Tanto la estética Como también en su habilidad Con el mismísimo Zelda Creo que muchos de vosotros Habéis jugado al Zelda Si no lo habéis jugado Pues bueno Que sepáis que es un buen juego Pues realmente Nosotros no tenemos un título Así en Playstation 4 Y por lo tanto Sería la primera vez En aparecer un juego De este estilo, ¿vale? Tan, 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 tan similar A lo que viene siendo el Zelda Y es que lo mejor de todo Es que es totalmente gratis Así que podríamos decir Que tenemos el Zelda Free to Play Para Playstation 4 ¿Vale, chavales? Así que esto es algo Muy, muy interesante Aquí lo que vamos a hacer Vamos a tener que descubrir Los secretos del mundo mágico De Teybat Que es donde se desarrolla Toda esta historia y tal Y que sepáis que también En cuanto a los idiomas Va a estar totalmente sustitulado Al español Al coreano Al chino Al japonés Al inglés Y a la madre que los paría Todos juntos ¿Vale? Entonces Esto es algo muy importante Ya que mucha gente Tenía muchas dudas Sobre si este título Iba a venir Pues simplemente Solo un japonés y tal Y si que tendrá alguna voz En japonés o lo que sea Pero luego viene Todo sustitulado en español Para que tú puedas entenderlo ¿Vale? De una manera pues eso Eficaz Y contundente ¿Vale, chavales? También Antes de que se me olvide Que esto No tenía pensado meterlo en el vídeo Pero lo he visto a última hora Las personas de Xbox One Y el Rocket League Si que va a necesitar el gol Para poder jugar online ¿Vale? Os lo comento Porque también hay bastante gente Que me ve de Xbox One Y por lo tanto Esto que lo sepáis Pero en Playstation 4 No es necesaria La suscripción del Playstation Plus Esto es muy importante Ya lo comenté en el vídeo de ayer Pero en Xbox One Se comenta De que si Dicho por la propia compañía ¿Vale? Así que Muy mala suerte Chavales Es que al final ¿Hermudo Playstation 4 ¿Tú crees que es la mejor? Hombre, realmente Cuando ha vendido Ciento y pico millones de consolas Y quitaran esta mierda De lo que viene siendo Tener que pagar el Playstation Plus ¿Vale? Para poder jugar online La verdad es que estaríamos Todos súper contentos Y súper felices Yo realmente Tiene cosas muy buenas Playstation 4 Y la verdad es que Yo estoy muy contento con ella Pero yo lo que critico Siempre y criticaré Son las políticas Que no entiendo El por qué obligarnos A pagar algo Que realmente no quiere nadie ¿Vale chavales? Entonces ahí es donde está la historia Pero luego en cuanto Todo este tipo de historia La verdad es que Estamos teniendo bastante ventajas Un gran catálogo de juegos también También tenemos Nuestros discursivos y tal Ahora vamos con un tema Bastante interesante Que ha salido a última hora Que también os lo quiero comentar Y como os digo Vosotros Todo lo que sea del Playstation Plus Descargarlo Sea un pack Sea lo que sea Skin para el Fortnite Todo lo que sea Descargarlo ¿Vale? Ya que digamos De que ya que cogen Y que te tienen que obligar A todo esto No dejéis pasar absolutamente nada Aunque no lo utilice A lo mejor luego en un futuro Te da por jugar a estos títulos Que a lo mejor Por ejemplo un Warzone Que lo juega muchísima gente Y esto le va a hacer feliz A mucha people Pero las personas Que a lo mejor Ya sabéis que el Warzone Es totalmente gratis Si algún día le da por jugar y tal Pues cuantas más cosas tengáis Mejor ¿Vale? Ya que no sabemos Cuanto tiempo va a durar Este regalo que va a hacer Sony A las personas que tienen El Playstation Plus Para lo que viene siendo el Warzone ¿Vale? Que ojo No se necesita tener El Playstation Plus Para poder descargar el Warzone Esto es algo muy importante Que es totalmente gratis Y bueno Creo que todo el mundo Ya a día de hoy conoce esto Así que no me voy a enrolar más ¿Vale? Bueno Que sepáis que quienes jueguen A Call of Duty Warzone En Playstation 4 Como bien ya sabéis Free to play Ahora pueden obtener Algunos obsequios adicionales Pero solo por tiempo limitado Así que Ojito Vais a poder conseguir El Warzone Combat Pack Que ya está disponible Para los usuarios De Playstation Plus En Playstation 4 El paquete estará disponible Durante este mes ¿Vale? Incluye una serie de artículos Cosméticos Como la máscara Look and Stock El plano del arma Drill Beat Y el cuchillo táctico Cortador de cajas El paquete también viene Con un amuleto de arma De verificación de precio Y una ficha Para el doble Para el doble de experiencia Entre otras cosas ¿Vale chavales? Por lo tanto Al final En lo que os digo Todo lo que se aproveche No viene que te caga ¿Vale? Así que dicho Si te ha gustado el vídeo Dale a like, comentame Suscríbete De eso a tu tía De eso a tu abuela De eso a tu vecino Si está bueno me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós